El impresionismo francés es una corriente contemporánea al expresionismo alemán que se desarrolló en Francia entre los años 1918 y 1930. Tras la Primera Guerra Mundial, las pantallas francesas se inundan de películas norteamericanas. Entonces surge un grupo de cineastas que se plantea un cine alternativo al cine de aventuras de Hollywood. Un cine más vinculado al arte, a la poesía, a la música o a la pintura. Se les etiquetó como impresionistas, vinculándolos a la corriente pictórica de la segunda mitad del siglo XIX que buscaba plasmar la luz y el instante sin reparar en la forma. ¿Cuáles son las características del cine impresionista? El cine impresionista privilegia en el relato la emoción y la narración psicológica, es decir, le interesa más, más que la anécdota en sí de lo que se cuenta, lo que pasa por dentro de los personajes. Para eso utilizan flashbacks, es decir, recuerdos, flashforwards, representación de sueños, fantasías y estados mentales de los personajes. Música 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 ¡Gracias! 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 Utilizan montaje rítmico con planos cada vez más breves para llegar al clímax. ¡Gracias! Utilizan travelings y también utilizan muchos planos cenitales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!